Las flores de estos jardines Que conmigo vino mi tierra Con su alegría, con su rejuda Que antes de reina soy de Granada Que antes de nada soy española Y después en París entero tu belleza No había más que halagos para ti Y el rey que se olvidó de su realeza Se convirtió en tazallos y dijo así En cambio voy a verte de mi frente a ti Serás tú más que reina Dueña del emperador Por fin las flores de estos jardines En el arco de hasta los océanos Y se oye un eco de soleales Hasta en el aire que se rafiría Dueña de Montijo Amé con amor feliz En cambio voy a verte de mi frente a ti Dueña de Montijo Si te encuentras a mi frente a ti Serás tú más que reina Dueña del emperador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!